¿Es la primera vez que le veo? ¿Es nuevo en Diego Suárez? Sí. Nunca había venido. ¿Está buscando trabajo? Oiga, ¿le hace estos interrogatorios a todo el mundo? No, lo decía por usted. En San Diego hay dos caminos, o dentro o fuera. Podría indicarle el camino correcto, solo eso. Cuánta amabilidad. Buscaré el camino yo solito. Bienvenido a Diego Suárez, forastero. ¿Un whisky? Gracias, no bebo. Me halaga que me dé la bienvenida a una mujer tan hermosa. La acepto con agrado. ¿No quiere beber conmigo, señorita? Siete. Gano. Te lo había dicho, zoquete. Esta iba a ser mi noche, lo sabía. Sancho nunca se equivoca. ¿Otra partida, amigos? Sí, claro. ¿Por qué? Sí, claro. Pues mi caballo no había hecho caca. Y cuando hemos llegado, ha plantado un monumento. Estoy seguro de que es mi noche, no tengo ninguna duda. ¡Otro siete! Ha llegado Pedro. Está bien, voy. Anda, juega tú por mí, cara de ángel. Y que no te engañen. Esto es oro legítimo.